que bueno que siguen con nosotros. Gracias por la sintonía. Y bueno, antes de nosotros ya en la parte final de nuestra programación, queremos hacer una invitación a todos ustedes y es a participar de los cursos y talleres que realiza la Escuela de Comunicación y Capacitación de Radio BSA y BIDFM. En este verano pues tenemos este 23 de junio inicia el curso de locución para todos aquellos que están interesados en aprender, ¿verdad? Y quieren ser locutores, pues esta es una excelente iniciativa. 23 de junio inician las clases del curso de locución a través del 809-684-2888 extensión 234. En julio, señores, tenemos oratoria para niños. Ustedes que hace un ratito estábamos hablando acerca de qué hacer con los niños en vacaciones. Mira, esto es una vez a la semana, curso de oratoria para niños, que esto le va a ayudar pues a mejorar su participación en clase, cómo se relacionan con los demás. Esto pues le va a ayudar a tener mucho más confianza y a mejorar su autoestima. Hay grupos para niños y adolescentes 809-684-2888 y atención a los ministerios de música, así como Génesis, gente que está ligada a esta área de la música. De la mano del productor Junior Cabrera tendremos un taller dirigido a todos aquellos que le interesa esta área. Taller de producción musical y manejo de software y técnicas de grabación en el estudio y también como práctica se van a grabar dos canciones. Ya nos quedan poquitos cupos para este taller que iniciará también el 7 de julio aquí en los estudios de grabación de Vida FM en el 809-684-2888, extensión 221. Ahí ustedes adquieren más información de este y otros cursos y talleres que tendremos a través de la escuela. Bueno, Génesis, nosotros queremos cerrar esta parte con esta canción que está en lo nuevo de vida, Toda mi vida eres tú. Cuéntanos de la canción, el proceso de grabación, quién la escribe. Bueno, la canción fue compuesta por Fowling y por una servidora, entre los dos compusimos la canción. En el proceso de producción pues duramos un buen tempecito porque tendríamos que grabar las guitarras y todo lo demás, pero fue maravilloso, fue muy bueno, fue muy bueno. Bueno, pues nosotros queremos agradecer a todos ustedes por la sintonía y vamos a despedir esta programación con la música de Génesis Avala. Con ella pues despedimos este día y nos encontramos el próximo martes en una nueva entrega de los invitados del director. Para ustedes, Toda mi vida eres tú. 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 Y hoy quiero compartir que tú vives en mí, no soy nada sin ti. Mis manos alzaré y te cantaré y toda la gloria te daré. A ti te seguiré, por siempre Jesús, toda mi vida eres tú, tú, tú. Toda mi vida eres tú, tú, tú. Toda mi vida eres tú, tú. Come on! Mi vida tú, mi vida tú. Pa, 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 na, 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 na. Drip the bass. Drip the bass. Mis manos alzaré y te cantaré.